Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgraceños en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Donde falte la alegría, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Libérame del mar Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Señor Jesús Señor Jesús Sáname carb 한�ima Quiero vivir Quiero vivir Bambal enacted tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Libérame del mal Tengo tu amor En el mal El mal y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Por caminos que se aleja. Por caminos que se aleja de perdir. Por caminos que se aleja de perdir. Y al rejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos te esperabas. En la mesa la comida, aun caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas y que antecualdad. Y al rejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas y que antecualdad. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. No, 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 no... Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador Nuestro salvador Nuestro salvador Gracias por ver el video. 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 Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Cansado del camino. Mi lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vuelvo a ti. Cansado del camino. 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 Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Lléname de ti, Señor Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme, Señor ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi vida Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas 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 No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre, Señor Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Iniciar el día Inmoco tu presencia Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salvo Señor Yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Pues yo te amo No vale la pena vivir Gracias por ver el video. 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 Pues yo te amo. Pues yo te amo. Pues yo te amo. ¡Suscríbete al canal. Mi vocación. 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 es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Ven Espíritu Santo El Espíritu está, se siente su presencia entre nosotros El tiempo se alienta, se siente su Espíritu de amor Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios, Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana se le va a caer Tan cierto que cuando le hable me puede morir Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postre, Señor Tan cierto como en el aire que despiro Tan cierto como en la mañana se le va a caer Tan cierto que cuando le hable me puede morir Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla En el cielo salienta y salivita Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo eres Hombre ¡Gracias por ver! 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 La rosa más bella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. La rosa más bella, 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 que Dios nos dejó. Mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, serán, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, 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 muévete en mí Amén. 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 Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él, y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, llénalo de amor y de paz. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Lo que tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Yo cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. No. 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 El Espíritu de Dios Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Lléngame por tu poder Lléngame, lléngame por tu bondad Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, centro huésped de amor Ven, oh ven, oh ven, cruce huésped de amor Ven, de amor, ven, oh ven, santo escrito de Dios, ven, oh ven, oh ven. Dulce hueste de amor, dulce hueste de amor, dulce hueste de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.